el sueño creo que somos el mundo en español fue la mejor oportunidad que pude haber tenido y luego se abrió la oportunidad para calle 8 fue definitivamente un año de muchos milagros muchas cosas lindas inclusive este nuevo disco tuyo es un cambio de género porque tú estás cantando ahora música cristiana explícame porque tú cantabas todas las músicas ahora tu disco es dedicado al señor exactamente en su imagen no es un disco religioso más bien es un disco de optimismo un disco de agradecimiento por todas las bendiciones que gracias a dios he tenido y nada pero quisimos hacer un disco bien comercial bien popular que la gente se identifique con las canciones esto se lleva me quedo contigo hay veces que me pierdo en el camino la luz del sueño deja de brillar los días no parecen tan perfectos y entonces me comienzo a preguntar ¿dónde voy? ¿a dónde voy? pero volteo y veo tu sonrisa tu voz que me aconseja lo que hacer ¿a dónde ir? y a dónde voy te digo yo me quedo contigo hasta el final de mi camino seguiré por ti por eso yo me quedo contigo eres mi fuerza mi camino mi verdad mi verdad contigo ya no temo a mi destino que venga lo que venga es para bien sé que tú vas que ando mi camino me llevas donde tengo que llegar ahora sé ahora sé a dónde voy te digo yo me quedo contigo hasta el final de mi camino seguiré por ti por eso yo me quedo contigo y por eso yo me quedo contigo eres mi fuerza mi camino mi verdad yo me quedo contigo porque tú nunca ni la espalda me darás lo sé yo me quedo contigo yo me quedo contigo yo me quedo contigo eres mi fuerza mi camino mi verdad mi verdad mi verdad la 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 Y me dará mi fuerza, mi verdad Es mi camino, mi fuerza y mi verdad Gracias por ver el video